El frío, el sueño, las patitas caían y aún se le ven. No hay cabecita que aguante. Una clase matemática, ponte tú. Bueno, casi a los padres no la mandaban al colegio, dejaban los niños en la casa calentitos, abrigaditos, lo llevaban después o no lo llevaban y eso se incrementó con el horario de verano. Me hago la pregunta, Janine. Igual los niños se van a levantar de noche. Igual los niños van a estar llegando al colegio de noche. Lo que pasa es que la primera hora de clase, claro, van a pasar unos 15 minutos de noche y después de día. Pero la primera, igual se van a levantar de noche. Mira, se van a levantar de noche, pero diferente de repente llegar a clase, sentarse y que ya esté como grisecito el cielo y a los 15 minutos, ponte tú, ya te comiencen a llegar los rayos del sol a través de la ventana, con lo cual se despierta el cerebro, se activa todo lo que es el sistema biocardio, y que ellos comiencen claramente a retener lo que se les está explicando. Y para esto, mejor, reduzcamos el horario laboral, el horario de colegio, en vez de cambiar de horario. Oye, trabajamos menos, sí, lo sé, estoy calculando la temperatura. Oye, qué lindo que se lo ven a San Luisa, queremos agradecerle a todos nuestros amigos. Oye, sí, se pasaron chiquillos, no se pega nada, todo está espectacular. Los amamos. Lindo, lindo. Oye, les cuento a qué hora saldría el sol. Ya. Por ejemplo, mira, desde el 14 de mayo, que comienza el horario de invierno, ponte tú, el 1 de mayo, en Arica, a las 7 y 56 de la mañana, mientras que en Punta Arena, un beso muy grande para toda la gente linda de Punta Arena. Aguante, Punta Arena. Aguante, a las 9 de la mañana, recién sale el sol para la gente de Punta Arena. Ese es un gráfico, un cuadro que está en el diario de las últimas noticias, con todas las capitales de las regiones y con las distintas... Ahí está, ahí mismo. Me parece que lo vemos en la pantalla. Dale, vaya para allá que a usted le gusta. Mira, 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 acá tenemos justamente, este es el cuadro que nos hablaba May con Janine, que sale, los amigos de las últimas noticias lo traen, y acá dicen, mira, Arica va por ciudad y por fecha. En Arica, el 1 de mayo, a las 7 y 56 a.m., ¿ya? Ok. Ah, un horario, igual me levanto de noche. 8 de la mañana. 1 de junio, vamos a pasar a amanecer a las 7 y 7 a.m., Ok. Por lo tanto, más temprano, hay un cambio de aproximadamente una hora. Bueno, el 1 de julio a las 7 y 14 a.m., 7 y 9 a.m., 1 de agosto y el 1 de septiembre 7 y 48. Hay que decir que el 1 de septiembre ya vamos a estar con el horario de verano. Exactamente. O sea, vamos a volver a retroceder la hora. Y esto versus Punta Arena, que era la gráfica que hacemos en los extremos, Punta Arena, a las 9 a.m., el 1 de mayo. A las 8 y 46, el 1 de junio. O sea, el cambio es mínimo. Pero... 8 y 59, el 1 de julio. O sea, yo acá no veo cambio. Igual los niños se levantan de noche. No, para las 8 y media. Igual los niños van al colegio. A las 8 y 59, pues ya es... No, y después a las 8 y media. 8 y 25, 8 y 21. Ay, no. Pero acá ya estamos con el horario de verano. Mira, si yo vivía en Punta Arena, también estaría agradecida porque media hora, 40 minutos, que uno tenga más de luz en la mañana, yo lo encuentro que es un beneficio absoluto y rotundo. Ahora, muchos dirán... Pero, espérame, y no podemos hacer cambio de hora diferenciado. Tenemos un país que es tan largo que es necesario que la gente de Punta Arena tenga el mismo horario que en Santiago. Pero, ¿y cómo coordinan los computadores, las reuniones, los teléfonos, los despertadores? Igual como lo coordináis con horario, no sé, por Argentina, Chile, cuando estamos en distintos lados. Sí, pero Argentina vive su mundo y nosotras, ¿no? Claro, es el lado de la cordillera para acá, otra cosa. ¿Pero es necesario que tengamos el mismo horario o es muy tonto lo que estoy diciendo? Yo creo que es muy tonto lo que está diciendo. Es muy tonto. No, espérame, ¿no hay ni un país que no tenga horario diferenciado por ciudad? No tengo ni la menor idea, pero lo considero una locura tener un horario diferenciado en el mismo país. Sí. A menos de que sea, no sé, no sé, la verdad es que no sé. Ahora, si hay alguna especialista que nos está mirando en este minuto, que sepa más que nosotros y nos puede informar qué podemos hacer, por favor. Que por lo menos los diarios no salen. En nuestro Twitter, claro. Claro, no salen. Mira, mira, por ejemplo, Santiago. Présteme, amigo. ¿Qué cosa? Santiago, el primero de mayo, 8.17 am. Ok. Amanece. El primero de junio a las 7.38 am. Ay, qué rico. Primero de julio, que vamos a estar con el Twitter de nuevo, a las 7.47. De verdad la diferencia es, estaría amaneciendo a las 8.47. Media hora de diferencia, ¿te parece poco? Pero me parece que yo a las 7.47 ya llevé a mi hijo que no tengo, ya lo llevo al colegio, ya despertó de noche. Por eso, pero él va a estar, se despertó de noche, pero llega al colegio, se siente en el salón de clases así, atender a la profesora, a la maestra con luz. Eso es importantísimo. Para nosotros no, porque nosotros venimos acá y nos encerramos en estos estudios. Pero el niño que tiene el ventanal y que le llega la luz del sol al salón de clases, yo creo que es importantísimo. Pero, Yalín, pero espérame, los colegios no tienen grandes ventanales. Los colegios de por sí son salas de clases, ¿sí o no? Y que están más bien encerradas en un pasillo con ventanas que te dan al pasillo, donde tú la luz del sol recién la vas a ver cuando sales al recreo. ¿Cómo viene el colegio con ventanas afuera? Pero, Yalín, cuando los llevas de vuelta del colegio a la casa, van de noche, van de noche. No, pero que horas salen, salen a las 4 o a las 5 de la tarde. A llegar a estudiar a la casa. No, si salen a las 4 o 5 de la tarde va a estar oscureciendo como a las 6 y media de la tarde. Aproximadamente. Bueno, van a llegar más o menos, van a llegar ya como en el límite. Ya, y pensemos los niños que tienen jornada en la tarde. Los niños que no tienen jornada en la mañana y que no tienen jornada completa, que solo tienen jornada en la tarde, que salen aproximadamente del colegio 18, 30 horas. Me devuelvo. Ya, o sea, que solo estudian en la tarde, dices tú. Claro, 18, 30 horas. Bueno, tienen toda la mañana de luz, tienen toda la mañana de luz para hacer tareas. Pero salen del colegio de noche. Bueno, pero... Al final, igual el horario es, yo considero que soluciona cero. Yo creo que salir de noche es más natural que estudiar por lo menos la primera o las dos primeras horas de noche. Yo creo que es mejor llegar de noche, por último, la hora en la que uno está en la micro, en el metro, en el taco, llegar de noche, igual que llegar a esa tarea a la casa, que no es menor. Pero vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos en Twitter, ¿les parece? Por ejemplo, mira, Steffi nos dice, me parece perfecto, porque eso de ir a oscura era terrible, ¿viste? Feliz lunes, MP, nuestro gato del día de hoy. Por último, te levantas a oscuras, te bañas, desayunas en la casa, te preparas el uniforme a oscuras. Pero ya salir de la casa y en el camino que esté amaneciendo, pucha, que se agradece por lo menos los tres meses. Ahora, unos dirán, ¿será improvisación porque hace una semana decían una cosa y ahora dicen la otra? ¿O será que definitivamente están tomando en cuenta los requerimientos de la gente y están cediendo a favor de la opinión pública? Yo creo que es importante. Se lo preguntamos a las amigas en la casa y otro tuit porque nos están escribiendo, por supuesto, a Mujer. Y dice, estimadas, en las regiones extremas este cambio no afecta en nada. Al contrario, nos acortaron el día, feliz lunes, MP. Yo a eso voy, que creo que acá se está pensando en Santiago. Solo en la región metropolitana. No se está pensando en el extremo sur de nuestro país, por eso hablo de horarios diferenciados. Aguante, puntarena. Aguante, puntarena, magallanes. Y magallanes. Pero ojo, tú misma lo decís, Yanil. Tú entras acá a trabajar a las 8 de la mañana, ¿cierto? Lo mismo que los niños. Tú no vas a ver el luz del sol en el camino. Tú vayas a llegar acá de noche. Por eso. Tú te vas a sentar en este estudio de noche. Y pérdeme que en muchos colegios los ventanales no son. Como en la pequeña casa en la pradera, no tenemos ventanales. No, si es la misma luz que tenemos nosotros. Yo he visto muchos colegios con ventanales. Mira, puntarenas, por ejemplo, es cierto. El primero de mayo amanece a las 9 de la mañana. Pero después amanece a las 8.46, a las 8.25 y a las 8.21. ¿Cómo que no van a tener, cómo no van a ganar luz? Claro que están ganando luz. Pero es lo mismo que lo dijiste en la tarde. Porque están amaneciendo más temprano, aunque sea media hora, 45 minutos más temprano. Va a ganar algo de luz en la mañana. No es lo mismo que amanezca a las 9, que amanezca a las 8.21. Pero es que la mayor cantidad de personas a esa hora están cerrando una oficina o en la sala de clases. No ven la luz. Veamos otro tuit, mi querido Michael y May. Y Katy nos dice lo siguiente. Buenos días, arroba mujer en la red. Sí, buena medida para que los niños tengan sol antes. Y carita feliz. Se ven muy lindas. Ay, muchas gracias, Katy. Un besito para ti. Bueno, May ya hizo los huevos, ya los sirvió. Oye, con deficiencia. Sí, oye. ¿La prueba? Lo hice con agua, así que pruébenlo a ver si les gusta. O sea, y mientras tanto le voy contando que en nuestro país las cosas están cada día más locas, ¿verdad? Y resulta que ahora el que fue asaltado tiene que pagarle al que lo asaltó. Esta es una historia, May, pero que de verdad es como el mundo al revés. Porque un hombre lo trae a los amigos de la cuarta y dice, víctima de asalto, indemnizará a ladrón. ¿Me pueden creer esa historia? Es una historia que surge el 9 de junio. Estamos hablando de un caballero, identificado como GC de 38 años, que dice, ¿sabes qué? Yo soy chofer de una micro, estaba ahí chofereando, ¿qué soy yo? Cumpliendo su trabajo. Cumpliendo su trabajo. Y de repente llega otra persona, un pasajero, se sube, se sienta al lado mío y me quería empezar a asaltar. Y me empezó a asaltar, amenaza con un cuchillo, de hecho, todo esto mientras él estaba manejando su micro, a lo que se exponen lamentablemente muchos micreros de nuestro país a ser asaltados, porque hay que decirlo, el Transantiago tuvo una reducción del mundo de la delincuencia, pero tampoco la he eliminado por completo. Y él dice con su palabra, mira, se acercó y me amenazó con un cuchillo para que le entregara la recaudación del día. Me puse nervioso, cuenta este hombre de iniciales GC, y en un momento de descuido frené de manera brusca la micro. Él se fue de lleno contra el parabrisas, le logro quitar el arma y logro reducirlo. Ahí él dice, bueno, me salvé. ¡Odio! Frené fuerte porque me puse nervioso, él se pegó, yo agarré el arma, lo reduje, finalmente no me asaltaron, no me quitaron la platita feliz. Pero este caballero... ¿Uno qué sabe si después de asaltar al chofer iba a asaltar a los pasajeros también? No más seguro. O sea, podría haber hecho cualquier cosa. Se podría haber bajado a matar cualquier persona. Por supuesto. En ese momento el chofer queda como un verdadero héroe. Se salvó, salvó a mucha gente. Pero el gran problema es que después al chofer le llega, meses después, una resolución final de este caso y se encuentra con un dictamen que dice lo siguiente. El dictamen dice que el chofer, el hombre que fue asaltado, amiga, en su casa... La víctima. La víctima deberá indemnizar al asaltante con 120 mil pesos. ¿Por qué? Ya que cuando él frena la micro fuerte y el asaltante se pega, se le cayó, según las palabras de nuestros amigos de la cuarta, todo lo que es un choclero. Se le cayó un choclero. Perdón que me ría. Se le cayó un choclero por hacer en la frenada. Ahora, él puso una especie de constancia de decirse ahí que me agredió, me botó un diente y el dictamen final es que el amigo chofer tiene que pagar 120 mil pesos por defensa propia. Ahora, claramente cuando el ladrón fue a poner la denuncia o la demanda, no sé qué, no dijo que él fue a asaltar. Él dijo, estaba en el bus, el chofer frenó y yo perdí mis dientes por culpa del chofer. Bueno, pero ahí perfectamente uno va a investigar y va a ver qué fue lo que pasó y si hay testigos. El chofer no estaba solo. O sea, de hecho, cuando se emite esta noticia, mucha gente se va en contra del carabinero. Y aquí los amigos de la cuarta lo dicen y hay que dejarlo claro. Carabinero lo que hizo fue el proceder que tiene que hacer. En el fondo, tomar ambas partes. Bueno, el chofer dice esto, el asaltante dice esto, el asaltante deja constancia de que se le cayó un diente. Todo eso hay que hacerlo. Ya el carabinero acá no es que haya actuado mal, toma las dos partes. Es el proceso judicial el que está un poquito en veremos de nuestro país. Exacto, y es una señal bastante mala, una más, ¿verdad? Una más de las señales malas que nos da nuestro juez. Ahora, ¿sabes qué? Con todo respeto les digo, pongámonos las pilas y veamos bien los casos. Y no dejemos de darle terreno a la delincuencia, dejemos de darle terreno a la gente que se aprovecha de los demás que son trabajadores, que se sacan la mugre. De verdad necesitamos hacer un cambio drástico. Oye, y hablando de buenas y malas señales, ¿qué señal envía el padre de la hija de Josefina Montané al decir que si fuese por él no vacunaría a Mila? Mila, recordemos que nació hace siete semanas y que ahora está en esa encrucijada. ¿Sus padres la vacunan o no? No solamente Darko, sino que también Josefina Montané, que son de la idea, y una idea que va haciendo eco en varias familias que dicen, ¿sabes qué? Nosotros en realidad no es un tema cerrado, pero por ahora, que es tan chiquitita, no queremos que entre la gente externa a su cuerpo. Pero preferimos no vacunarla, que sea un proceso todo más natural. Por ahora, Darko no se cierra a hacerlo en un futuro, y esta es noticia que traen los amigos de las últimas noticias. Y que dio vuelta todo el fin de semana porque todos los médicos dicen, ¿sabes qué? Es necesario que sean vacunados. Esta es una discusión que hemos tenido mucho tiempo, y Darko lo dice acá, dice, se está conversando lo de las vacunas. Hasta ahora no lo hemos hecho. Vamos a esperar hasta que Mila esté con su desarrollo neuronal más establecido antes de tomar la decisión de qué vacunas le ponemos y cuáles no. Ellos, los médicos. Ellos, los médicos, a ver, en un proceso recordemos que incluso Josefina Montané se demoró mucho en tener a Mila. Mila no quería nacer, ella llegó a la semana 42, pero la Josefina lo decía, yo quiero que el proceso sea lo más natural posible. Cuando ella quiera, cuando Dios decida que ella tiene que nacer, va a nacer. Yo no voy a hacer, ¿cómo se llama cuando...? Inducción del parto. Inducción del parto, no. Inducción del parto, no. Yo quiero que ella nazca. Entonces, son ellos de una volada, por decirlo así, súper natural, que, insisto, está haciendo cada vez más eco en la familia. Y le preguntan a Darco, específicamente a la pareja de Josefina Montané, ¿por qué la duda? ¿Por qué la duda de vacunarla o no vacunarla? Voy a esperar un poquito más. Y él dice, no quiero que la afecte en un estado temprano de su desarrollo. Sé que siempre es un riesgo no vacunarla, pero hay estudios científicos de un lado y del otro, y ambos me parecen muy válidos. Pero también vivo inserto en un contexto familiar y social donde puede ser más fácil vacunarla. Creo que todo está en la nutrición. Hay una inyección de vitamina K, que sería potasio. Esa no se la pusimos. Que no tiene nada que ver, esa información está mala. ¿Está mala? Ya, porque estas son las que dan las palabras de ellas, porque esa vitamina está en todos los vegetales. No es necesario tomar químicos, claro. Ellos en el fondo lo que dicen es que las vitaminas se las entregan los vegetales, los alimentos, más que la vacuna en sí. Claro, pero es que la vacuna no es nutrición, la vacuna no es alimento. La vacuna es una porción de virus o de bacteria inactiva o un fragmento que se inocula para que la guagua desarrolle defensas. No tiene nada que ver ni con su desarrollo neurológico ni con la nutrición. Tiene que ver con el sistema inmune. Claro, y hay que decirlo también porque hay mucha... De hecho, acuérdense que hace poco hay una pareja que fue a la corte y la corte mandó a vacunar a su hija y quieren ir a apelar y ir a otra corte, a una corte internacional porque ellos no quieren poner la vacuna a sus hijos. Pero hay que decirles algo que es súper importante. El tema de las vacunas no solo es para cada niño, sino para todos como población. Cuando tú no le pones vacuna, ahora hay mucha gente que está con esta moda de no ponerle vacuna a sus hijos, ¿verdad? Y lo que pasa es que empiezan a haber brotes de enfermedades que en Chile estaban extintas gracias a que todos los niños estaban vacunados y empiezan a enfermarse nuestros niños, tanto los vacunados como los no vacunados, precisamente por aquellos que no están vacunados. Exactamente. Y puede haber un brote bastante grande de enfermedades peligrosas para todos nuestros hijos. Innecesariamente. Porque ya, fíjate que yo al principio tenía mis dudas también. Salfatti una vez lo contó y dijo, y yo dije, ¿será? Y me puse a estudiar y pregunté, claro, y pregunté a los que saben en el fondo. Porque uno puede ver muchas cosas en internet, señora, pero ¿saben qué? No todo es verídico, no todo es real. Además que no todos tenemos la capacidad de leer un estudio científico y entenderlo. Exacto. Ese es el tema. Muy importante el punto. Darko Opedit habló en las últimas noticias y Josefina Montané respondió a las críticas a través de su red social de Twitter. Pasemos a ver los comentarios de Josefina y cómo ella se defiende un poquito o en este contexto. Dice, en la entrevista de LUN, Darko opina, y dice entre comillas, que por él no las pondría, pero vivimos en sociedad y sí vamos a vacunar a Mila. Gracias por preocuparse. Y con el clima. Tiene que ver un poco con lo que decía también Darko y creo que un poco con lo que dice May Santamaría. Nosotros tenemos una idea de, tenemos una lógica de crianza, una lógica de vida, pero vivimos en un contexto. Vivimos con más gente, no somos los náufragos de esta isla y por lo tanto sí vamos a decidir vacunar. Acá Darko nunca lo negó por completo, decía está en veremos. Hay más opiniones y más comentarios de Josefina Montané que dice lo siguiente, mira. Dice, hola, ya aclaré que Darko solo dio su opinión, lo que no significa que sea nuestra decisión. Yo sí voy a vacunar a Mila. Un poquito respondiendo a toda esta gente que la criticaba. Oye, ¿por qué no vas a vacunar? Estás dando un mensaje erróneo también. Muchos criticaban a la Josefina y le decían, tú eres un líder de opinión y estás dando un mensaje erróneo porque muchas enfermedades se pueden generar justamente por no vacunar. Ya Yanin nos está explicando un poco cuál es la lógica y por qué son necesarias estas vacunas. ¿Tú vacunarías, Yanin? Sí, sí, de todas maneras. De todas maneras la vacunaría. O sea, ¿qué necesidad tenemos de exponer a nuestros niños en pleno siglo XXI a enfermedades como el sarampión, la rubiola, las paperas? O sea, no hay ninguna necesidad. Oye, ¿más respuesta de Josefina? ¿Tenemos más respuesta? Veamos. Hay más. Hay más. Porque mira, sigue. Y acá, permiso. Y acá Adrián le dice, en LUN deben aclarar si lo de vitamina K, potasio, lo que ya nos aclaraba Yanin, fue error de su periodista o lo dijo igualmente errado la pareja de Pim Montané. Y Josefina responde, dice, es un error de la periodista de LUN que investigó mal. ¿Ya? O sea, me parece raro porque acá por lo menos en LUN se ve como una respuesta de Darko. Claro, pero la respuesta es igual. Si fue una entrevista telefónica, ella de repente, la periodista o el periodista tomó nota de la respuesta y después lo puso como se acordó. Ahí está a saber. O son entrevistas grabadas. Por lo general, cuando uno hace entrevistas por teléfono, es grabada. Claro. O de repente, Darko dijo, vitamina K, coma, potasio, coma. Y la periodista entendió que la vitamina K era el potasio porque no sabía. Ahí puede ser. Para atención, queridos amigos, porque ya nuestras chicas están escribiendo a nuestro Twitter y, por ejemplo, nos dice, Andrea, si tal cual. Andrea, si tal cual. Es una tremenda irresponsabilidad no vacunar a los niños. Lo peor es que no es solo una decisión propia, es que es tema de salud pública. A ver, justamente lo que estábamos hablando acá, lo que estábamos diciendo. Esto se está volviendo una moda. Ahora, lamentablemente, a veces la gente escucha algo y dice, ah, esto es lo mejor para mi hijo, volver a lo natural, volver a lo que... Pero hay millones de estudios y por eso estamos tan longevos actualmente. Porque hay millones de estudios que han descubierto que si tú evitas ciertas enfermedades, ya sea con vacuna, ya sea con alimentación, etc., puedes tener una vida más larga, más saludable y más longeva. Entonces, hay que informarse bien en el fondo, hay que tener cuidado sobre todo porque son nuestros hijos. Todo comenzó con lo del timerosal, la polémica del timerosal. Y ya tuvieron que salir los médicos a explicar que hay dos tipos de timerosal, hay dos tipos de mercurio, uno que hace daño, otro que no. Y por ahí más o menos se despejaron las dudas. Pero entonces, ahora, ¿todas las vacunas son malas? No, pues no todas las vacunas son malas, las vacunas son buenas. Hay que investigarse y escuchar a los expertos. Pero hablando de críticas sociales, de famosos que han sido criticadas, José María Montanés, un caso. Pero hace aproximadamente dos semanas, oye, que le están dando duro a la Connie Santamaría a través de las redes sociales. A la Connie, a la conductora de Tele13 en Canal 13, porque la critican y le dicen, ¿sabes qué, Connie? Estás excesivamente delgada, no te ves bien tan delgada. ¿Está tan delgada o no la animadora de Canal 13? Lo revisamos en la siguiente nota de Mujeres Pribas. ¿Y a quién le importa? Constanza Santamaría está en el ojo del huracán. Esto porque la última semana Twitter ardió con comentarios que hacían alusión a su peso. Según los televidentes, la conductora estaría extremadamente delgada. ¿Te parece que se ve excesivamente flaca? Yo no sé. Pero los Twitteros no tardaron en manifestar su descontento por una supuesta baja de peso de Connie. Veo a Connie Santamaría en el Canal 13 y no puedo evitar preguntar, ¿qué come? ¿Come? Connie Santamaría se ve mal al estar tan flaca. No parece saludable su aspecto, parece deshidratada. ¿Qué le pasa a Connie Santamaría que está tan delgada? Y eso que la tele aumenta 5 kilos. Así, sin pelos en la lengua, se descargaron contra el rostro de Canal 13, pero está demasiado delgada. La Connie está estupenda, se ve muy linda, parece que ella también. Yo siento que la estructura que ella tiene, ella es muy menudita. Entonces tiene que ver con eso y esos brazos y todo tiene que ver con una contextura de una mujer más deportista. No de alguien que en el fondo no come. Connie Santamaría creo que siempre se ha hablado mucho de su peso porque efectivamente tuvo una baja de peso importante. Siempre ha sido muy preocupada de las comidas, del gimnasio. Entonces tampoco es una delgadez que sea insana, creo yo. Hace tiempo que está delgada, eso sí, la Constanza Santamaría. Pues como ella se pegó una baja de peso después de pantalla abierta. No es el lugar de la gente, que no sea su familia o ella, tener opiniones al respecto de algo tan sensible como el peso de una mujer. En eso le encuentro razón a Vesta. No es juego meterse con el peso de una mujer. E incluso algunos saluden a la salud de Connie. ¿Qué crees tú? Está muy delgada. Sí, harto. ¿Sí? Sí. Sí, como un poco chugada. Acá. Sí, un poquito. Sí, está bien, flaquita. Yo no lo he cachado como era antes, pero sé, para la edad que tiene, no sé, pero sí, está flaca. Lo que pasa es que igual la televisión engorda, entonces si me imagino que se ve así de flaca, en televisión debe estar muy, muy flaca. Connie siempre ha sido preocupada por su peso y es de conocimiento público que practica mucho deporte para mantenerse en forma. Pero para algunos se ha excedido en su delgadez. ¿Y ustedes en el estudio creen que Constanza Santamaría está muy flaca? ¿Sabes lo que me pasa a mí con este tema? ¿Qué le pasa? Es que si yo viera a Constanza Santamaría flaca, langria, decaída, triste, deprimida, a lo mejor yo como amiga, ni siquiera como amiga diría, estás bien, estás comiendo, me preocuparía. Pero yo la encuentro flaca, pero musculosa, marcada. Entonces eso significa que ella no solo se está alimentando bien, sino que además está haciendo deporte. Entonces es una delgadez sana, ¿hola? Vamos a revisar algunos comentarios porque nuestras amigas ya están opinando y es que todos tenemos derecho a opinar. Pero tanto así sobre el peso de la otra persona, Pauli nos dice, sí, está muy delgada, pero mientras esté saludable, está bien. Al igual que estar con sobrepeso, también se puede estar sano. Bueno, así es, yo comparto, ay, es que me produce como angustia el hecho de que todo el mundo sienta que tiene derecho a opinar sobre el peso del otro. Porque tiene que ver con una decisión personal y tiene que ver con que a través de la pantalla también, que es bien engañosa, uno no sabe realmente las condiciones en las que está la otra persona. Usted nos ve, a todos los que estamos en la pantalla nos ve maquillados con una capa de estuco impresionante, que no se ve realmente cómo está nuestra piel. Con cinco kilos más, hay que decirlo, uno no está así. No somos así, no somos así. Esa teoría desfavorece a Connie Santamaría, porque si supone que la pantalla te aumenta unos cinco kilos y ella se ve realmente muy delgada en la pantalla, quiere decir que en persona estaría muchísimo más delgada. Pero en las tomas en las que es así cerrada, se ve muy muy huesudita y muy flaquita. Cuando uno la ve en la toma abierta, yo anoche me estaba fijando, porque es un noticiero que suelo ver, se la ve harto proporcionada. Fíjate, como sus dimensiones, ella es chica, tiene buenas pantorrillas, tiene buena pierna, está tonificada. Yo considero que la Connie Santamaría está guapísima, a mí me encanta también, además es una de mis lectoras de noticias favoritas. Pero solo con el ánimo de debatir, yo les hago una consulta. Cuando nosotros nos paramos frente a una cámara, efectivamente estamos vendiendo un producto. Estamos vendiendo, no sé qué yo, cuando leemos las noticias, información, pero nosotros somos parte de ese producto también. Y queremos entrar a la casa de la señora en su casa, de la amiga, del amigo, qué sé yo. Por lo tanto, nosotros deberíamos estar dispuestos efectivamente a que la gente se meta en lo que a lo mejor nosotros decimos, ¿qué te importa? Pero nosotros estamos entrando todos los días en su casa, entonces ellos tal vez tienen el derecho de decir, oye, hoy día estoy muy gordo, hoy día estoy muy flaco, hoy día estoy muy maquillado. A mí la semana pasada me dijeron, parece que la maquilladora te odia. No, parece que el pelo... No, porque me criticaron absolutamente, te lo prometo, por las redes sociales. Entonces siento que la gente también tiene el derecho. Lo que me llama la atención, y voy a hacer una comparación con otro animador de noticias, es que se critique tan fuertemente a la mujer. Siempre. Porque yo, por ejemplo, y con toda la buena onda del mundo, he visto a Gonzalo Ramírez leyendo noticias en TVN. Y a mí me parece que Gonzalo Ramírez, que yo soy Tim Gonzalo Ramírez, me gusta como lo hace, me parece que de verdad ese cabrito lo están explotando, porque el otro día lo vi en las noticias con unas ojeras que se las pateaba con la rodilla, te prometo por Dios. Con cara de cansado, de macrado, como por favor necesito un día libre, y ni un comentario en las redes sociales, ninguno. En cambio con y Santa María, porque está más planita, todo el mundo es como, oye, estás flaca, ¿qué te pasó? ¿Estás enferma? ¿Por qué se meten tanto solo en la vida de la mujer? Que se metan en la vida de nosotros, me parece que tienen todo el derecho. Sí, yo creo que si se meten en la vida, yo qué sé, es distinto, por ejemplo, conductoras de matinales, o conductoras de otro tipo de programa, de otro tipo de espacios. ¿Por qué? Porque el lector de noticias, claro, de repente uno está hablando, haciendo comentarios de otra cosa, uno ve, en este tipo de programas se ve moda, tendencia, salud, acto. ¿Y en los noticeros no? No, el lector de noticias, a mi juicio, es distinto. No, yo creo que tenemos que dejar de enviosarlo. Él no está vendiendo su imagen. No, yo creo que, chiquilla, han visto a la Maca Pizarro en Chile, dice un lindo noticias, y me parece que todos los días va a una gala ella, porque está vestida de punta. La Connie Santa María siempre está muy bien. Soledad Oneto, por favor, revisen su Instagram. Sí, yo voy a ser. Gato, si te sirve, yo soy feliz. Mi outfit es esto. Ellas venden belleza también, y se tienen que someter de alguna forma a esta maquinaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Súper desagradable, ojo, súper desagradable, pero que creo que no podemos criticar a la gente que se mete a nuestra maquinaria. Pero en el fondo, eso es lo que quería preguntarte. En el fondo, en este mundo que ya vivimos, que todo es a través de las redes sociales, que todo el mundo puede dar su opinión, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer uno, si fuera Connie Santa María? Decir, bueno, opinen lo que les dé la gana, esos problemas de ustedes, vívanlo como ustedes quieran, yo sigo feliz por la vida, haciendo pesa. Si estás feliz, sí, vos. Haciendo mi ejercicio. Si estás feliz, tienes que hacer eso, pero la Jenny decía que no estaba de acuerdo con lo que decía. Es que el... ¿en qué parte? Con que las lectoras de belleza también son vendedoras de belleza, también entraron en esta máquina. Yo creo que una cosa es la percepción de la gente, de repente si la gente le pregunta a Soledad Neto, le pregunta a Macarena Pizarro de dónde son sus aros y de dónde es su collar, y ellas tienen a bien responderle en buena hora, si quieren conectarse de esa forma con el público, pero no creo que sean un producto de marketing, ellas, ni la lectora, ni el lector de noticias, a mi juicio. Es como si criticaran a otra lectora de noticias porque está con sobrepeso, que nos ha pasado también a algunas lectoras de noticias que si se le ve la papada, que hay que el brazo, ¿qué te importa? Yo creo que hay lectoras y lectoras, pero no me pueden decir que no venden un producto alguna si por ejemplo tenía una Soledad Neto haciendo rostro del área de tecnología de una casa comercial. Claro, pero entonces el problema es de la otra persona, pues el problema es del televidente, no de la lectora de noticias, porque yo cuando estoy viendo las noticias estoy pendiente de la información que me está entregando la lectora o el lector de noticias, de la información, no de ellos. Pero sí ese rostro publicitario ya está desviando a mi juicio el foco de la noticia. Yo con Maca Pizarro estoy absolutamente de acuerdo, un lector de noticias no debería ser publicidad porque además te podrías casar con alguna empresa que después, ¡ja! ya sabemos lo que pasa. Bueno, pero escúchenme bien los dos porque vamos a seguir en la televisión, pero esta vez es algo que nos gusta más a nosotros. Si la Cori está flaca o no está flaca, eso es problema de ella. Pero en realidad no debería más aplaudir. ¿Por qué no? No aplaudas porque nos da pena, porque los niños más vinos, guapos más guapos, talentos, talentosos, están sin pantalla. ¿Qué está pasando con las áreas dramáticas de nuestro chile querido? Ayer pensaba eso cuando veía Pancho Melo en una publicidad. Yo decía, pucha, Pancho Melo, en lugar de verlo protagonizando ahí con un rol importante, un actor de carácter como él, tremendo actor, tremenda madera, está haciendo comerciales de la tienda, multitienda, ni sé qué, qué rabia. No, pero ganando como enfermo de la calle. Yo creo que hay hartos puntos acá. A ver, para nadie es un misterio que las áreas dramáticas de Canal 13 y de TVN enfrentan crisis. Y crisis poderosa. Estamos diciendo que Canal 13 ya terminó de grabar la teleserie que actualmente tiene al aire 21 a los 40. Tendría que haber comenzado en febrero la grabación de una nueva teleserie y los actores que están contratados están todavía esperando. El otro día hablaba con una actriz y decía, bueno, primero la fecha era que iban a pasar a grabar en diciembre, después en enero, después en febrero, y ahora ya seguimos esperando qué es lo que pasa. O sea, no saben, por eso los canales en el fondo no pueden seguir contratando y caducan contratos y chao, ándate. TVN también, TVN ahora empezó a grabar El Camionero que es como con lo que quieren revivir en la área dramática versus un TVN que antes tenía teleserie a las 3 de la tarde, teleserie a las 8, teleserie a las 22 horas. Ahora se quedan con solamente una que ojalá le vaya bien porque si no puede ser, incluso el año pasado se hablaba de externalizar todas las producciones, lo cual abarata todos los costos. Y tenemos otro caso de Mega que se está llevando efectivamente a todos los actores Mega tiene que empezar a armar. ¿Se va a llevar a Jorge Zabaleta al final? ¿Por favor? Te quiero hablar de eso, pero antes hay un tuit. Veamos un tuit, mi querido, que nos dice a nuestras amigas y amigos en casa. Viviana Vega nos dice, bueno, arroba mujer en la red, Michael Roldán, la única chava, muy Santa María, feliz lunes MP. Bien, amiga, extraño Zabaleta Chile. Sí, yo también. Lo amo. Espero verlo pronto en la TV. ¿Qué va a pasar con el futuro de Jorge Zabaleta? Se está tomando un año sabático, ¿es cierto eso? No, ¿qué más año sabático? No, hagamos una teleserie acá, yo me ofrezco como protagonista, no cobro un peso más. No cobro un peso más, te juro, trabajo todo el día. Te va a trapear un carrito de helado. Tú quieres contratar a Jorge Zabaleta, te quedas sin camarógrafos, te quedas sin productores, nos vamos todos nosotros para la casa, todo Hola Chile, todo intruso y ahí recién le podéis pagar en cuota. Son actores caros, hay que decirlo. A ver, el caso de Zabaleta es bien raro. En la pasada Teletón, cuando Jorge Zabaleta aún tenía contrato con Televisión Nacional de Chile, ya se comentaba y los comentarios pasivos entre rostros eran que Zabaleta tenía un preacuerdo con Mega. O sea, una conversación de termina el contrato con TVN a fines de febrero y me voy a Mega al tiro. Eso era lo que se comentaba. Lo extraño, perdón, es que a esta hora no ha pasado nada. A mí me da la impresión de dos cosas. Una, puede ser una estrategia a trazarlo para meterlo al elenco de La Nocturna, que es un elenco donde además los hombres van a ser protagonistas, donde entraría muy bien Jorge Zabaleta. O puede ser que a Mega la haya molestado que en el camino con un supuesto preacuerdo acordado, Canal 13 le haya hecho una oferta a Jorge Zabaleta y la haya conversado. Sin llegar a nada concreto porque no hay más teleseries por ahora. Hay más tweets. Sí, tenemos un tweet que te lo quiero leer y después vamos a seguir hablando de eso. Mira, Paula Zip nos dice extraño a Santiago Tupper. Muy histriónico, muy bien de médico y luego de tránsula. Feliz lunes, M.P. Nuestro. Santiago Tupper debe ser de los buenos actores nuevos. El Hans de Vuelve Temprano. No, no. De verdad, de los buenos actores que están en esta nueva camada sin ser tan nueva. Al menos ese personaje era muy bueno. No, es que todos. Santiago Tupper de verdad es muy buen actor en mi juicio. Pero atención porque si usted extraña a los actores en su casa, amiga, póngase a llorar. Saque pañuelo porque hay un importante personaje de nuestra televisión que en abril le dice adiós a Chile. ¡Se va! No por un mes, no por dos. Quiere que sea un viaje largo porque tiene que olvidar penas del pasado. ¡Qué personaje! Se va de Chile y yo sea amiga que tú lo vas a extrañar porque a ti te gusta como es, lo encontré en Mino. Te lo cuento después de comerciales. ¡Se va Hollywood! ¡Se va Hollywood! ¡Se va a trabajar! La información que quedó pendiente mi querido Michael Roy Dan. ¿Quién es esa figura masculina? Guapo, estupendo, simpático, conocidísimo, querido por la amiga en casa que se va de Chile. ¿Y por qué tan lejos? Se va a Chicago. No es menor, se va a Chicago. Nos estamos hablando de un personaje que se va a Argentina, que puede viajar a los fines de semana. Él se va a Chicago. Dato no menor, va a cumplir los 50 años allá, pero ustedes dicen ya 50 años debe estar hecho bolsa. ¡No! ¡Para nada! ¡No! ¡Para nada! de eso se mantiene mucho mejor que yo hay que decirlo. ¡Hasta! Que no es tan difícil tampoco. Que no es tan difícil. Actualmente está en pantalla, pero agarró un contrato cortito justamente porque él hace rato que tiene esto en mente. Es más, estamos hablando de un hombre que estuvo a punto de casarse y que su plan inicial era casarse y luego irse con su novio, pero todo se da rato. Tengo que decirlo, un hombre que me ayudó a mí a surgir en mi carrera televisiva. Para que tú sepas, fue uno de los impulsores a que yo estudiara en televisión porque me dio, trabajó conmigo y dijo en un grupo que están armando, dijo, oye, la May Santa María es buena para esto, para esto de él y me contrataron gracias a él. Muy bien. Muchas gracias a este guapo. Así que póngase ahí con algo para el pasaje. Póngase con algo para el pasaje. Con todas mis buenas energías para ti. Oye, él se va a Chicago a estudiar un curso de inglés pero en materias selectivas que yo por lo menos no lo había escuchado y está focalizado en lo que a él le interesa que es moda, televisión y cine. O sea, va a estudiar inglés en esas materias justamente. Un curso que tiene, para especializarse, tiene cuatro niveles y él espera pasar los cuatro. Él dice, yo sé que me voy en abril, no sé cuánto me voy a demorar, no sé cuánto voy a volver. De hecho, él cuenta en una entrevista con los amigos de Glamorama que lo que más le complicaba era su abuelo. Pero su abuelo le dijo algo que ya se los voy a contar luego. Bueno, ya Michael nos ha dado algunos tips, es experto en moda, en tendencia, se va a especializar en estos temas. ¿Qué opinan nuestras amigas? Ya saben de quién estamos hablando. Paola sí nos dice, cuenta chiquillo, cuenta. También nos dio otro dato. por ahí puede que haya pasado. Pero dijiste, se iba a casar y después dijiste, es probable que se vaya con su novio. No, no, no. Sí, a ver, él se iba a casar y el plan era justamente luego del matrimonio abandonar la televisión e irse con su novio. Ok. Ya, ese era el plan inicial. ¿A Chicago o irse para otro lado con su novio? Mira, no tengo la certeza de ir a Chicago pero sí irse fuera de Chile en su momento. Ok. Pero todo se derrumbó El tema era irse. El novio terminó el novio terminó y él ahora solo se va y es más, dice, yo estuve un tiempo cerca de los 25 años viviendo fuera de Chile estudiando pero era la primera vez que lo voy a hacer solo y lo que más le complicaba era su abuelo, su abuelo que tiene ochenta y tantos años y él dice, yo cuando le comenté a mi abuelo me dijo, tú dale. Aprovecha la oportunidad. O sea, aprovecha, ¿quién se puede dar el lujo de cumplir los 50 años estudiando nuevamente? Fíjate. Haciendo lo que a ti te gusta en otro lado. Sufrió hace poco la pena del fallecimiento de su abuela y otro datito es hijo ilustre de la ciudad de San Fernando. Por ahí se lo pido. Y además el abuelo se va a quedar con las perritas. Ni yo sabía eso. Tipo. Vamos a un Twitter primero y después decimos, ¿quién es aquella persona a la que llora haremos? Jordi. Ay, la mala sí dice, Jordi pregunta. ¿Es Jordi Castell? ¿Es o no es? ¿Es o no es Jordi? Paulita, eres seca porque si es Jordi Castell efectivamente y Jordi lo cuenta y habla con los amigos de glamorada.cl que este era un viaje que él tenía muchas ganas de realizar. Que se va a dar el lujo como le decía de cumplir los 50 años allá estudiando. Él ya rendó un departamento muy cerca de la facultad donde va a estudiar porque quiere hacer de alguna forma como esta vida bien urbana de poder caminar que todo le quede cerca de empapárselas. Yo sé que me voy en abril. No sé cuándo regreso mis perritas porque tiene perras, ¿cierto? Se las deja al abuelo, está con el apoyo del abuelo, con el apoyo de la familia y de alguna forma un viaje que le sirve para sanarse de todo lo que vivió el 2015. Para renovarse. Recordemos, el 2015 terminó un noviazgo muy largo que iba a terminar en matrimonio. Termina contrato con la Casa Televisión Nacional de Chile con el Buenos Días a todos específicamente donde era bien compleja la situación donde sale bien con hartos problemas con una imagen un poquito mermada por lo tanto esto de renovar todo con este viaje me parece increíble. Es la mejor forma, ¿no? Así es. Pero bueno, desde acá le damos este beso grandote a Jordi que te vaya increíble, cariño. Lo bueno es que lo vamos a poder seguir por Twitter donde sube muchas de sus fotos, muchas de las cosas por Instagram, perdón. Muchas de las cosas que hace. Así que un besito gigante, cariño, que te vaya increíble. Yo creo que va a encontrar el amor por allá de todas maneras. De todas maneras. Bueno, yo estaba pinchando con un brasileño. Con Jude Law como él en Chicago, soltero, solo. Todo pasando. La semana pasada nos decía alguien que no existía la envidia sana. Yo no le creo, fíjate, yo creo que la envidia, yo le tengo una envidia pero sana. Pero en México también envidia. Qué ganas de irse, qué ganas de irse, estudiar inglés o estudiar otro idioma o hacer... ¿No sabes lo que hay? Tomarte un año sabático, qué envidia. No conoce a nadie, contaba que otras veces se había ido, pero esta vez no conocía a nadie. Así que se va a la aventura total. Bueno, Chicuelos, vamos de vuelta y nos quedamos no solo en el país sino dentro de la casa, dentro de la pieza principal, dentro de la cama. Porque saben qué? Hay nuevas tendencias de las parejas. Resulta que ahora está muy de moda no solo dormir en camas separadas, estoy hablando de la pareja, sino en piezas separadas. ¿Qué pasa con la pareja? ¿Será que uno gatea la cama del otro en la noche y ahí todo pasando? Es rico dormir en cucharita o dormir en piezas separadas es lo que vamos a hablar con nuestra psicóloga el día de hoy. Fuerte el aplauso para Mónica López que está con nosotros. Mónica, esto es una tendencia que se viene dando con una fuerza bien grande en nuestro país. Ya no solo las camas separadas como lo hacían los abuelitos, ¿verdad? Sino que ahora es pieza y baño separado. ¿A qué se debe esto? Aparte de todas las cosas que decían nuestras notas. Es bien interesante porque en realidad las camas separadas tienen una ventaja que tiene que ver con resguardar el deseo sexual. Tú sabes que mientras más, por ejemplo, cercano yo tengo a mi pareja, mientras si lo veo, por ejemplo, desnudo todos los días, yo no voy a echar de menos esa desnudez, sino que me voy a acostumbrar a ella. Por eso también hay buenas prácticas como por ejemplo, si te pones el pijama, no sacarse la ropa y ponerse el pijama delante del otro, sino que de repente la desnudez, solamente guardarla quizás para algunos momentos en especial y eso va a resguardar el deseo sexual porque en el fondo tu desnudez va a ser para momentos especiales, no en todo el rato. O sea, la estoy embarrando. Esto de pasearme en calzones alante de él todo el día a ver si pasa algo. No, o sea, si te paseas en calzones muy bien, haz un desfile y todo, pero que sea con un atractivo que él le llame la desnudez. No pasa nada. Pero si todos los días en calzones. cotidiana de levantarse, salir de la ducha, desnudez. No, puede estar como siempre fingiendo una sensualidad que a lo mejor no sentí en ese momento. Eso aumenta la amistad, la intimidad emocional. De hecho, para tener una... no queremos. No con él. Queremos el peñador, ¿no? No quiero dormir ni con el amigo ni con el primo lejano del sur. Y la única diferencia entre ser amigos y ser pareja es el deseo sexual. Solo eso, porque tú con un amigo puedes criar, puedes viajar, puedes estar haciendo muchas cosas, compartir una casa, pero lo que nos diferencia es que elegimos una pareja, un compañero, tiene que ver como con un deseo separado. Pero de repente voltearse, sacarse la pijama, sacarse la ropa de espaldas, ponte tú, porque entiendo lo que tú dices de no de repente ¡ay, voy a traer las bucho de sacarse! Para que no sea como vos. O sea, si yo me despilo, me corto las uñas, voy al baño en el fondo delante del otro, claramente todo eso va matando la sensual en el tiempo. ¿Entonces la cama separada? En cuanto al vestuario, una duda. Entonces, lo que deberíamos nosotros las mujeres en vez de ocupar estos baby dolls, esta ropita sensual para dormir, ocuparlas de vez en cuando y cuando en vez. Sí, de vez en cuando. Y dormir en pijamas bien fome. ¿O no? Cosas de cuando te pongas el baby doll. O sea, yo creo que siempre hay que dormir linda, incluso usar perfume en la noche, maravilloso. Ah, yo lo hago. ¿Pero eso no lo acostumbra también como a verte linda? El tema es que tú puedas tener algunas prendas que sean especiales, distintas. Si tú duermes con el baby doll negro o con encaje todas las noches no hay ninguna diferencia por el tiempo. El tema es la separación de camas y de pieza. ¿Aleja o acerca a la pareja? Mira, en general la aleja, ¿ya? Porque dormir juntos genera mayor cercanía, mayor intimidad, mayor compañerismo. Yo me siento cerca del otro. Imagínate, trabajas todo el día separado de tu pareja. Llegan en la casa, a veces comen, están todos pendientes los niños y más encima cada uno se separa en su cama. Claramente, ese momento de intimidad, de cercanía, de sentirse la respiración, incluso las parejas de largos años, coordina incluso hasta el ritmo cardíaco en la noche. Mira qué lindo. O sea, se sienten mucho más conectadas y se generan hormonas que ayudan al apego entre las parejas. Mónica, ¿pero no crees que es sano si de repente ya se da la cosa rica, terminamos de comer, tenemos un momento de intimidad en la pareja, viendo tele, se da la cosa y terminan teniendo, haciendo todo lo que es el amor. Ya, y después de todo eso, cuando llega el minuto de dormir, elegimos cada uno irse a su cama o cada uno irse a su pieza, bien sea porque uno ronca o porque el otro quiere seguir trabajando. ¿Eso no es sano para la pareja? En mi opinión, yo creo, o sea, yo prefiero y yo tendría a esperar que una pareja durmiera junta, ¿ya? Por netamente un tema de cercanía, íntima, emocional y de aceptación del otro, porque si no es como yo me quedo solo con lo bueno tuyo, pero si roncas o si me molestas o si me incomodas y ahí habla también un poco de individualismo, de hasta dónde están mis límites. El tema es que en realidad hay algunas parejas y por eso acá todavía en Chile no hay estudios, sería muy interesante hacerlo, de ver realmente porque sí hay beneficios de dormir separado. De hecho, Esther Perel, una gran sexóloga, habla mucho de que los matrimonios que para poder mantener el deseo sexual a lo largo del tiempo, una ventaja puede ser quizás cada cierto tiempo dormir separado, echarse de menos. Porque continúas como con la aventura, con esa... Echarse como los glasques. De coquetear, de decir, ay, tengo que generar alguna instancia. Te extrañé, me dieron ganas de abrazarte, me dieron ganas de dormir contigo, me dieron ganas en el fondo como de nuevo de estar... Mira, algo súper simple, tú no puedes desear algo que tienes encima. Claro. Tú deseas algo que lo ves un poco más de lejos, de hecho, cuando tú le preguntas a las mujeres en qué minuto deseas más a tu marido, la mayoría te va a decir... Cuando está de vía. Claro, cuando está de lejos. Mientras más lejos, mejor. Pero cuando está, por ejemplo, hablando con sus compañeros, cuando yo lo miro de lejos, lo veo cocinar, lo veo acercarse que va a dejar a los niños, cuando lo veo haciendo alguna situación... Cuando lo ves de lejos y te vuelves a reenamorar de lo reencantar y decir, oye, es guapo. Oye, mira, sí, mira, cuida súper bien a los niños, conversa bien, tiene vida social. Uno empieza a verlo en perspectiva. Cuando tú te pegoteas demasiado y hay mucha simbiosis, ahí ciertamente el deseo empieza a bajar y empieza a subir el nivel de la amistad. A mí también. Mira, yo quiero contarte brevemente algo que pasó el fin de semana justamente al respecto. Mi suegra dice, ay, voy a tener una noche fantástica, tengo la cama entera para mí. Y yo le digo, extraño es cuando no está. No, la verdad es que lo disfruto porque entra el ronquido, entra que ve tele, entra que se queda dormido con la tele prendida. Y yo me pongo a pensar y digo, y está a mi marido al lado, digo, ay, no, a mí la verdad es que me gusta bien pegote y ahora que cambiamos el nico de pieza para su pieza, es rico volver a... Qué raro, porque fíjate que nos quedó el espacio ahí y por mucho que no esté no nos pegamos tanto. Y yo le digo, pero yo prefiero la cucharita, esa cosa de tocarlo, de sentirlo. Siento que me une mucho a la pareja. Y le digo, pero además, a mí no me molesta tu ronquido, la tele me molesta, pero bueno, un poco, y me dice, sí, pero tú sí roncas, mi amor, y yo no. No quería morir. Y bueno, que ronca, que ronca, que ronca. La pregunta es, a mí me gusta dormir con él, pero ahora me estoy levantando muy temprano, por lo tanto me tengo que dormir muy temprano y quiere dejar la tele prendida y me dice, o duermo o estoy al lado tuyo con tele prendida o me voy. No le respondas todavía, pero vamos a leer un Twitter y después seguimos comentando. A ver qué nos dicen nuestras amigas, Carolina Salinas. Dice, dormir separado hace que se amen más. Así se extrañan, desean a full y se dan su espacio. Rico, yo quiero, dice mi amiga. Ja, ja, ja. Dormir separado, fíjate que apoyan la emoción. Yo creo que es bueno en algunas parejas cuando de verdad estar incómodos, mal, sabes que lo paso mal durmiendo contigo porque me pegas patadas, porque roncas, no puedo dormir, porque dejas la tele prendida. Porque si no hay un espacio de negociación y de mediación y va a ser una molestia dormir juntos, claramente es mejor dormir separado y encontrarse al momento. Claro. Por eso en algunas parejas puede funcionar muy bien. Acá no hay una regla general. Ahora, sí, todos los estudios muestran que dormir juntos aumenta la intimidad emocional, la confianza, la cercanía, la sensación de que yo me puedo apoyar en el otro y el espacio personal que yo estoy totalmente de acuerdo. Cada uno tiene que tener sus propios espacios, estar separado, echarse de menos y no hacer todo juntos. Es súper importante que tenga cada uno un espacio de cosas distintas. Pero al momento de dormir o al momento de la cama es importante que alguien se regalonee. Tenemos un tuit, vamos a leerlo y después sigamos conversando al respecto porque esto da mucho que hablar. Marjorie Gutiérrez nos dice, lo mejor es dormir en pareja, sobre todo en invierno, hacer cucharita. Estoy de acuerdo con Marjorie. Claro que sí. O sea, ahora viene el invierno, aunque roncara, ¿sabes qué? Aunque me levantara la sábana así del ronquido, yo preferiría dormir al lado. Oye, nada que una buena sábana de pola y un buen plumón no solucione en el invierno. Mira, hay cosas que suceden también durante el sueño que sincronizan mucho más a las parejas. Por ejemplo, si tu pareja está teniendo una pesadilla, se siente angustiado, algo le pasa, se despierta en medio de la noche, si tú estás en otro lugar, no lo vas a ver. No te das cuenta. En cambio, al estar con el otro, puedes abrazarlo, decir, mi amor, estás bien, pasó algo. Acá estoy. Claro, pero eso es expensas de mi sueño. Sí. Lo despierta, se despierta él, lo abraza y después quedo yo desvelada. Pero bueno, cuando todo se desvela, ahí estamos poniéndole un poco de individualismo al asunto. Oye, muchachas, ya vamos a continuar con este interesante tema, pero tenemos que hacer un quiebre noticioso porque noticia de último minuto, noticia lamentable, se anuncia y se confirma por parte de los cercanos el sensible fallecimiento de Julita hasta Uruaga a los 96 años de edad. Ella falleció a eso de las 6 de la mañana aproximadamente en su casa, víctima de un cáncer de páncreas que ya arrastraba hace bastante tiempo. Julita que en el mes de mayo estaría cumpliendo los 97 años, falleció, lo repetimos, estamos viendo incluso ahí algunos portales, emol, el tuit de 24horas.cl también lo confirman, lamentable fallecimiento de Julita hasta Uruaga, lo repetimos, falleció de cáncer de páncreas que padecía 96 años, estaba en su casa. Yo estaba revisando ahora una serie de entrevistas, una socialité de aquellas, querida por la gente, estaba revisando una entrevista y justamente había dado una de sus últimas entrevistas, entrevistas caras, donde decía que ella amaba por sobre todas las cosas, vivir, que lo disfrutaba una mujer queridísima. hoy a eso de las 7 de la tarde en el Parque del Recuerdo se va a realizar una misa y mañana a las 15 horas serían sus funerales, esta es una información que se está ampliando, que estamos viviendo en este momento porque hace muy poquitos minutos sus cercanos confirmaron que lo que se venía escuchando en la mañana era lamentablemente cierto. Julita hasta Uruaga que estamos viendo apoyo, era invitada en las galas del Festival de Viñez del Mar, es más, gala 2015, 2014, si mal no recuerdo ya sufre una caída y Julita en lugar de amargarse frente a todas las cámaras lo que hace es pararse y decir yo voy a seguir en esta fiesta porque lo paso bien, porque me gusta, referente de la buena vida, de la socialité, una mujer que nació como podríamos decir mucho en cuna de oro con mucho viaje a Europa, al extranjero, pero que luego de que su abuelo se suicidara también vivió el otro lado de la moneda, ese lado donde no había tanto dinero, donde se pasaba mal y luego nuevamente volvieron a recomponer la herencia y la fortuna familiar, 96 años, alcanzó a tener en mayo de este año y a cumplir a los 97 y Julita hasta Uruaga lamentablemente falleció, información confirmada esta mañana. Muchacha de MOL de hecho también lo confirmó 24.cl, Tele 13 también lo está confirmando a través de su sitio de Twitter y diciendo que se va a ampliar nuevamente la información. Oye, uno dice bueno, muere en MOL le aparece como 95 años, 95, 96 años alguna de las informaciones, pero uno dice es una edad esperable, ojalá que la hayan disfrutado como madre, como abuela, que uno tiene la esperanza o las ganas de que la familia disfrute y sobre todo los nietos, los más chicos de la casa alcancen a eso, a vivir todo lo que se tiene que vivir con los abuelos porque es una edad ya avanzada, esperable, que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir con los más abuelitos de la casa. Y además, sin estar metida en un hospital, pasándolo mal ella, pasándolo mal su familia, oye, a los 95 dijiste, 96 años, lo rectificaron recién en el MOL, pusieron los 96 años, completísima, llegó a sus 96 años paradísima, que muy pocas personas pueden decir, bueno, vengo con un estado de ir a galas, de seguir estando en eventos. Bueno, eso de esto es súper importante y un mensaje para todos los abuelitos, para todas las abuelitas, de que una vida activa haciendo deporte te da más vida. Mira, quiero leerles la publicación que sale en el MOL justamente, que titula a los 96 años muere Julita hasta Buruaga, esto lo subieron hace pocos minutos, dice, la socialité falleció producto de un cáncer de páncreas. A los 96 años falleció esta madrugada Julia hasta Buruaga debido a un cáncer de páncreas. El deceso fue confirmado por sus familiares y amigos, incluida su eterna amiga de cuánta alfombra roja, de cuánto evento existe, Mary Rose McGill, pero hasta ahora han mantenido bajo reserva los detalles de su partida. Lo que nosotros sabemos, cierto, es que no habría estado en una clínica y habría fallecido en su casa, en el lugar, que es una bendición, tú lo dijiste. Es como uno que haría morir, para que va a montar tu cosa. De la gente que te ama con tu cosa, aunque suene súper banal, con el cuadro que tuviste todos los días al despertar, tener esa imagen de cariño, esa energía, sin duda que, bueno, para los que quedamos vivos, ninguna muerte es agradable, pero creo que para la gente que se va a fallecer en su entorno, con cariño, con buena energía, es sin duda lo mejor que le puede pasar ya en ese momento, ¿cierto? Y imagínate, su amiga del alma, yo siempre hablaba como Mary Rose y Julita Saburoaga, eran como las partners perfectas de carrete, tiene que haber sido tan entretenido estar con ellas por lo que decía la May, porque es una energía exquisita, porque se mantenían activas, May. Así mismo. Bueno, lo lamentamos muchísimo. Tome agüita, nosotros nos vamos a ver unos tweets de May, de famosos que están reaccionando a esta noticia, Aprender Naranjo es uno de ellos y lo pasamos a revisar, permiso, Reina Naranjo dice, falleció Julia Saburoaga, gran mujer, siempre amable y atenta a la actividad artística y social de Santiago, se le extrañará que en paz descanse. Le da un súper buen punto, una mujer que no solamente era embajadora de las alfombras rojas, sino que también embajadora de la cultura, embajadora del arte, embajadora de traer a nuestro país y posicionarlo como un foco de atención cultural y también al exterior. También puede decir, ¿sabes qué? Acá llega mucha cultura, llega mucho arte, pero también el arte y la cultura sale de nuestro país. Una mujer que de manera anónima, desconozco si de manera pública, también realizaba aportes en pro de la cultura. Me parece súper bien ese punto que destaca Reina Naranjo. De repente hay un dicho y dicen, no hay muerto malo, pero en el caso de Julia Saburoaga de verdad que uno no podría encontrarle nada malo, porque era una mujer tan activa, tan buena onda, tan dada con todos. Yo no tuve la oportunidad de conocerla de manera personal, pero cuando su relación con los piristas siempre fue de igual, igual. Nunca la sentí con una mujer levantada de o mirando por sobre el hombro a pesar de todo lo que tenía y de la gracia para desfilar por esa alfombra roja. ¿Tú compartiste con ella alguna actividad en algún evento? Estuve justamente en esa gala, estuve con ella, la verdad es que no la conocí mucho, pero sin duda, ¿sabes qué me pasa? Cuando alguien muere con esta edad, rodea de su familia, uno como que lamenta la pérdida, pero el alma de alguna forma está aliviada. No me pasa así cuando muere un niño, cuando muere un chico joven que estaba sano, que es de una impronta que nadie lo esperaba. Ahí uno se queda como en mi alma se revuelca. Lo lindo es que ella la honraron en vida. Exacto. O sea, le dieron un homenaje en vida, porque es distinto. A veces en Chile no reconocemos las personas cuando están vivas sino cuando mueren. Y hoy yo siento que en este caso a ella hubo un seguimiento donde se le honró, se le dijo realmente tú eres un aporte para las artes, las entrevistas, o sea, de verdad dejó un legado que fue reconocido. Donde se le reconocía y como dicen, y súper lindo el punto que tú tocas porque de repente nosotros estamos acostumbrados a varias cosas. Primero, a honrar a la gente una vez que muere. Hablar bien de la gente una vez que ya está muerta. Cosa que no pasó con Julita. Y además de honrar y hablar bien de la gente como joven, ¿cierto? El deportista, qué sé yo, el tenista que ganó esta medalla. Julita rompe con todos esos paradigmas, con todos esos estereotipos. Y ella fue muy bien como tú dices, en vida disfrutó del cariño de la gente. Cata Pulido también es una de las personas que quiso referirse a este fallecimiento a través de las redes sociales. Y la Cata a través de su tuit oficial dice, vuela alto, reina, dulce, entretenida y regia. Hasta el último día te extrañaremos. Y pon una foto de Julita Staburuaga en una de las galas del festival de Viña del Mar. René Naranjo, Catapulido, son muchos más también los famosos que se han expresado a través de las redes sociales que están comenzando a expresarse con una información que hay que ser súper honestos. está llegando de a poquito a Orbotones porque la familia ha mantenido todo esto en secreto en un estricto cuidado. No quieren entregar detalles y me parece muy bien esta esclórica. Para la gente que se está sumando no hace falta. Para la gente que se está sumando a la sintonía de mujeres primero le estamos contando una noticia que no nos gustaría dar pero que es noticia y que de alguna forma suma a la energía esta mujer que es tanquerida por todo el público chileno. Julita Zaguruaga murió lamentablemente víctima de un cáncer de páncreas a eso de las 6 de la mañana aproximadamente a los 96 años. Estaba pronta un par de meses de cumplir los 97 años. A las 7 de la tarde se realizaría si todo sigue como está hasta ahora porque siempre los horarios se van cambiando que se yo pero a las 7 de la tarde se realizaría una misa en el Parque del Recuerdo y a las 15 horas de mañana martes sería el funeral de Julita también en el Parque del Recuerdo. En la revista Caras sale publicada una entrevista la última revista que se le hizo y bueno cuentan un poco esto que nos estabas diciendo nació un 17 de abril de 1919 1919 fue testigo de tantas cosas si las guerras etcétera tanta historia tanta sabiduría tanto conocimiento en una persona de esa edad la verdad increíble hija de Jorge hasta Buruaga y de Elena Larraín fue la segunda hija entre dos hermanos hombres Carlos y Jorge nieta de un ministro de guerra y marina en el gobierno del presidente Emiliano Figueroa y como tú nos contabas pasó de la pobreza de la riqueza a la pobreza luego de la muerte de su abuelo pero nunca cambió la actitud positiva que la ha acompañado toda la vida hasta hoy en la mañana se levanta temprano se arreglaba sin ayuda más que la ayuda que le proporcionaba su nana más cercana Ivonne algunas mañanas por ahí iba a misa a diario a diario se levantaba para ir a misa mira el sitio de mall acaba de publicar una la vida de Julita esta duroga en imágenes de repente si podemos abrirla desde el computador sería lindo una serie de fotografías de la vida de ella yo creo que esa historia eso de pasar de la riqueza a la pobreza y luego nuevamente a la riqueza te posiciona en un lugar que yo siempre he considerado sube privilegiado en la vida en un lugar donde tú conoces todas las realidades donde conociste lo que es tener mucho y conoces lo que es tener absolutamente nada entonces eso mismo te genera una forma de vivir que era la forma que tenía Julita esta duroga de primar la humildad finalmente de ser ella persona antes de adornarse con toda esta riqueza el alma así que lamentamos el fallecimiento de Julita bueno pues le mandamos un abrazo muy fuerte a toda su familia a todos sus amigos todo el cariño de nosotros acá en Mujeres Primero y nada que les podemos decir estaremos confirmando la información vamos a ir contando Michael siempre con la última noticia bien fresquita para todos aquellos que la quieren que quieren ir a despedirla Michael les va a ir contando durante todo el programa las noticias que vayan saliendo y en qué minuto ir vamos a seguir nosotros con el programa vamos a continuar con aprovechando que contamos con la presencia de nuestra psicóloga invitada Mónica López fíjate que hay otra que está otra cosa que está pasando entre las parejas que incluso nos comentabas tú es la tercera causa de separación motivo de divorcio y separación en las parejas la mala administración de los dineros comunes de las finanzas de la pareja vamos a recibir a revisar esta nota digo y a la vuelta estaremos despejando todas sus dudas con Mónica gracias gracias no déjame en mí yo pago seguro pero si yo igual puedo no tranquila yo pago en serio ya pero para la otra pago yo ¿quién no ha vivido ese momento tan incómodo en una cita de ver quién pagará la cuenta y es que hace ratito que a nosotras ya no nos seducen más un hombre que nos invite a todo pues eso de que un caballero no deja que tú pagues está out aunque ojo que el clásico cuento de se me quedó la billetera tampoco es seductor pero ¿cómo será después? cuando decides irte a vivir con él o te casas ¿quién se hace cargo de las platas de la casa? Toma llegaron las cuentas ¿y ahí? Págalo si tú soy el hombre de la casa yo tengo que ayudar nomás eso es para todos ayúdame también hasta ahí nomás parece que les llegó la motivación de querer pagar es que igual es un tema difícil porque se deberían dividir y más profundo aún existe una manera recomendada para saber quién paga qué no, al hombre le debería pagar un poquito más porque la mujer tiene que tener un poquito para comprarse ropa yo creo que tiene que ser dividido mutuo 50 y 50 por lo menos yo abogo mucho por la igualdad de género así que creo que deberían dividirse por la mitad igual estas chiquillas todavía no viven con sus parejas hay que ver si después de casada siguen pensando lo mismo nosotros tenemos la plata en una sola cuenta y yo pago yo creo que en la casa se tiene que hacer un fondo común somos como una compañía buen plan es hacer un fondo común si de eso se trata una familia o no aunque igual en algún momento podría ser injusto porque qué pasa si alguien gana mucho más y otro mucho menos será justo aportar según el sueldo o entregar todo tu dinero hay que ver pues depende cuánto gane cada uno y así dividirlo una relación de pareja deberían dividirse de igual a igual eso también varía mucho respecto a los sueldos que tiene cada uno debería ser proporcional esta idea me suena perfecta así se ponen de acuerdo con un porcentaje específico todos los meses y todos felices pero ¿no será que le quita lo romántico eso de andar estableciendo cuotas? ay no sé yo ya me confundí no pienso vivir con una pareja hasta que alguien me diga cómo se soluciona este problema una vuelta queridas amigas con un temazo que es el tema de las platas como lo debemos administrar en pareja pero no sé si la pueden ver en pantalla y esto también con nosotras nuestra invitada del día de hoy Patti López que nos acompaña con toda su belleza Karim y ya vamos a estar bien también sí pues colega tocaya 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 oye ella goza con tu personaje en serio goza 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 pero ya vamos a entrar ahí ya vamos a entrar ahí queremos saber en qué estás cada detalle este homenaje que estás haciendo pero queremos preguntarte así Efrenton ¿has tenido problemas de pareja por el tema plata? sí que hayas producido una separación ponte tú por la mala administración no 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 pero creo que son temas complicados que hay que dejarlos súper claros tener códigos súper detallados limpios para que no haya problemas fíjate que es la tercera causa de separación en las parejas yo no lo comentaba Mónica la tercera causa de separación la primera es infidelidad luego violencia intrafamiliar ahí tienen el tema de los celos también incluido y la tercera tiene que ver con problemas con el dinero Mónica ¿por qué es tan complicado el tema del dinero en la pareja? tiene que ver con el manejo del poder hay un nivel de competencia resentimiento hay muchos sentimientos involucrados en el dinero más allá del concepto entonces como decía Pati yo creo que es importante en el fondo como hablarlo desde antes de empezar una relación y tenerlo todo claro cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a dividir 50-50 proporcional de qué forma hay un tema cultural que tiene que ver con que el hombre tiende a ser el proveedor el que da o el que ofrece pero también hay que tener ojo porque cuando la mujer que está pasando hoy en día mucho la inserción laboral femenina cuando la mujer gana más empiezan a haber otras complicaciones se insegurizan mucho en su rol en bueno cómo me van a ver los hombres también los pares empiezan a cuestionar esto decir bueno cómo tú te vas a quedar con los niños en la casa y ella trabaja hay mucho prejuicio mucho cuestionamiento y también las mujeres empiezan a tener más infidelidad económica que se le llama en el fondo porque empiezan a ocultar cuánto ganan realmente para no hacer sentir mal al medio pero ese es el menor de los casos porque sabemos que la realidad social de este país es que los hombres ganan más plata que las mujeres los hombres toman no por no por no arbitrariamente digamos el rol de proveedor sino que muchas veces es lo que les toca porque las mamás se quedan en casa el cuidado de los hijos y alguien tiene que salir a hacer la pega y a traer la comida a la casa vamos a revisar un tweet que es lo que nos dicen nuestras amigas que opinan con respecto al tema eugenia nos dice lo siguiente en mi caso mi pareja paga todos los gastos altos y yo los pequeños que suerte lo proporcionan cuáles son los gastos altos y cuáles son los gastos pequeños por ejemplo dividendos supermercados el colegio de los niños todo eso de repente son gastos que pueden ser un poco más altos pero lo ideal es que la pareja se pueda juntar ¿y los pequeños serían cuáles? por ejemplo el teléfono el agua cosas más más del día a día ahora lo importante es que la pareja pueda juntarse y hacer una planilla donde pueda poner todos sus gastos fijos y puede decir ok esto es lo que nosotros gastamos este es el ingreso que ambos tenemos o que uno de los dos tiene para poder pagar eso ¿cómo lo vamos a dividir? ¿cómo lo vamos a organizar? ¿qué pasa si hay mucha diferencia en los sueldos? ¿cada quien debería pagar proporcionalmente a lo que gana? exacto se ha visto que esa es la mejor fórmula el pago proporcional según el ingreso que cada uno tiene entonces desde ahí es mucho más justo porque si no si yo gano 200 y el otro gana 3 millones claro me voy a quedar quizás con 100 para el mes y no me va a alcanzar y probablemente voy a tener que estar en la situación de estarle pidiendo a mi pareja quizás más ayuda en ciertas cosas y el otro puede comprarse quizás auto u otros lujos que yo no me voy a poder dar con ese 50% que voy a estar aportando por eso el aporte proporcional se habría visto a lo que uno gana claro se habría visto como una de las mejores fórmulas amiga las invitamos a escribirnos las dudas que tengan las preguntas algunas sugerencias que nos quieran hacer aprovechemos que esté Mónica acá con un tema tan complicado ¿verdad? el tercer motivo de separación de las parejas vamos con un tweet que dice así Mónica atención porque Mona nos dice las cuentas se deben dividir en proporción a los sueldos justamente lo que estabas diciendo Mónica así todos quedan felices y con plata para gastos personales a ver lo que tú dame un segundito lo que tú aconsejas es hacer una planilla ¿verdad? con los gastos fijos de la casa a esto también sumarle el tema de la AFP de la salud todo lo que se gasta los seguros todo eso ya una planilla y decir bueno tu sueldo es este tu sueldo porque hay familias en las que no necesariamente el hombre es el que gana más o la mujer puede que uno esté sin trabajo un tiempo después consigue tiene más plata que el que estaba trabajando ¿tú aconsejas hacer este trabajo en cada cierto periodo? Sí, y es importante cada cierto periodo actualizar esto de cuánto ingresa cuánto egresa que lo tengan claro los dos porque si no va pasando lo siguiente hay mucho endeudamiento porque a veces puede ser que el hombre esté con menos trabajo o que empiece a generar menos ingresos pero sigue manteniendo el mismo estándar de vida entonces ¿qué pasa? que para poder mantener ese mismo estándar empieza a endeudarse o a pedir créditos y eso empieza a afectar obviamente el bienestar de la pareja porque si yo no me entero que mi pareja para poder mantener el estilo de vida se estaba endeudando con créditos y todo a veces no te enteras ni del sueldo de tu pareja exacto empieza a generarse una desconfianza un temor de si no me cuenta esto cuánto más no me contará Mónica rápidamente cómo uno puede plantearle al otro cuando el hablar del tema ¿verdad? porque hablar del tema ya es un logro hay muchas parejas que ni siquiera lo hablan como dice Yanin ni siquiera te enteras ¿cuál es la manera más fácil rápidamente porque estamos muy cortas de tiempo para lograrlo sin provocar discusiones en la pareja? Lo importante es no sacar en cara yo gano más por lo tanto yo tengo más derecho o tengo más decisión respecto a las cosas en la casa o sea creo que es importante haber un respeto mínimo de que independiente de lo que ganemos ambos tenemos el mismo derecho a opinar a decidir sobre las situaciones y desde ahí vamos a ver como un equipo juntos cómo lo organizamos muy bien gracias por ayudarnos a definir y ver bien cómo hacemos con el tema de las placas y justamente hablando de placas es que quiero invitarlas a ver un móvil de Camila Huerta porque fíjense lo que hicimos para saber cómo se manejan los hombres en el supermercado o en la vega les dimos 10.000 pesitos a Camilo y lo mandamos a la vega a ver si se la puede ¿cómo estás Camilo? hola ¿cómo estamos? muy bien tú cada día más guapo tú Camilo así estoy aquí de la vega central y estoy con 10 lucitas muy bien estoy nervioso porque no sé qué cresta tengo que comprar justamente ese es el desafío que te ponemos en el día de hoy mi querido Camilo para que vean ustedes los hombres que las mujeres cuando vamos a comprar no es que gastemos por gastar sino que cuidamos cada pesito y que tenemos que repartirlo bien queremos ver si tú eres capaz de ganar el desafío que nos hemos impuesto hoy de con esas 10 lucitas comprar todo lo que se necesita ¿para cuánto? ¿un mes? cuatro personas una semana una familia modesta de cuatro personas sí pero yo estoy con mi director técnico estoy con Arturo otro hombre aquí Arturito él me va a enseñar me va a decir qué es lo que tenemos que comprar qué es lo que está subiendo ¿cómo estamos Arturito? muy bien muy bien oye importantísimo lo que estaban diciendo que el presupuesto se trabaja entre dos cuando hay pareja son dos personas no una por lo tanto cuando hay dos personas se equilibran los gastos y gastamos como corresponde Arturito una consulta ¿qué está bajando? ¿qué está subiendo? ¿cuál es la verdura que está arriba y cuál es la verdura que está abajo hoy día? la verdad de las cosas es que está todo a la baja ¿por qué? estamos terminando una temporada está entrando otra y por decirte un ejemplo el kilo de granado hoy día cuesta 700 pesos en la beca central si eso no es regalado yo lo invitaría a sacar un kilito de granado y seguro te diría que debe costar dos mil es verdad está todo acá baratísimo en la beca central todo realmente barato así que invitamos a toda la gente a que venga para acá que venga a consumir todos los productos están todos ricos Camilo ya te dieron el primer dato ¿ah? ¿hacemos el ejercicio o no? ya te dieron el primer dato 700 pesos el kilo de protogranado así que de ahí sigue sumando las cosas que nos vas a traer con esas 10 lucas ya frutas las 10 lucas vamos a comprar un kilo de granado vamos a comprar tres choclitos tres choclitos empecemos acá el tiro empecemos el tiro ya vamos a hacer el granado tiremos granadito 700 pesitos granadito con mazamorra pero no está viejo ¿verdad don Arturo? está fresquecito todavía todavía estamos en temporada hay calor en temporada justamente ¿no me escucha don Arturo? dos choclitos 400 pesos dos choclos 400 pesos Camilo el micrófono don Arturo 700 pesos Camilo el micrófono ponselo a Don Arturo ¿no está? ¿no lo escuchamos? Don Arturo tiene que hablar más fuerte para que la escuchen ahí en el estudio mira el kilo de granado vale 700 pesos muy bien los dos choclos valen 400 pesos ya el kilo de tomate vale 700 pesos ¿un kilo? muy bien la cebolla valen 200 200 muy bien ya estamos con el peto fondo que es el poroto granado con masa morrita con harto choclito y la ensalada chilena la gracia chiquillo que este presupuesto alcance la semana claro por lo tanto vamos a llevar una matita de apio que vale 800 pesos ingresamos a la temporada del apio apio panta ay que bueno está bien bueno ese apio el único problema del apio es saber pelarlo es complicado pelarlo pero a ver cuando estáis conversando aprendí mira que no es tan complicado no no mira 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 como soy bueno yo soy malo para pelar apio Camilo trae más cebolla también que está barata incluso esto es bueno ay yo no lo pelo como tenemos tanto todo el día lo he comido con cáscara mira como lo sacamos mira rico ni el niñadito buenísimo es buenísimo oye pidieron una cebollita más una cebollita más está 200 pesos bien barata ayer las compré al doble 400 pesos oye qué temporada también de salar rusa un paquetito de ternaca 700 pesos más uno de zanahoria 700 pepinos con pepinos y más les ponemos unas papitas que valen 400 500 pesos el kilo tenemos una ensalada dios me pille confesado y van aquí aquí lo más cerquita medio kilo de aceituna por mil pesos le tiramos la aceituna dígame que si no es un buen almuerzo buenísimo buenísimo Camilo trae este pepino están pidiendo pepino tenemos pepino tenemos pepino oye lo tenemos en la canada naranja masique entraga masique entraga particularidad primero que nada se hace hasta juguito de pepino para refrescar sobre todo hoy día para hidratarnos con una ensalada de tomate pepino picadito un cuadro con un poquito de pimienta para que no te repita si no hay algo rico oye importante hacer el presupuesto con 10 lucas en maravilla y comprar lo justo le tengo que decir que el canado está pesando no pesa la mejor forma de hacer rendir esas 10 lucas es en la vega porque en el supermercado se te hace agua te queremos agradecer Camilo Huerta don Arturo siempre un gusto conversar con usted que nos de las mejores recomendaciones para hacer rendir la platita ya estamos aquí chiquilla bueno bueno el programa cuiden el presupuesto familiar y simplemente la vega está a disposición de ustedes después de Dios la vega con 10 lucitas nos llevamos toda la vega hoy día cocino yo hoy día cocino yo chau 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 gracias tú vas a la vega Camilo voy a todas partes sí fruta y verdura rinde más las lucitas en la vega vamos a hablar de tu alimentación de los kilos que has perdido a través del higienismo pero antes te quiero preguntar que si no eres cáncer cáncer muy bien vamos a ver cómo te va en el chino y estrella galáctica amarilla en el maya ah bueno ahí nos perdimos todas sabe quién es y sabe de dónde viene vamos a revisar qué nos dice el tarot y cuál es el destino que nos depara esta semana gracias a Álvaro Santi que ya se conoce y me da vos con sus cartas del tarot queremos saber cómo nos va a ir a cada signo más bien qué hay que hacer para que nos vaya bien es algo que tenemos que desarrollar vamos a hablar de los signos a pesar de que yo no soy astrólogo pero solamente es para que podamos elegir una carta para cada signo y organizar esto de alguna manera pero eres tarot me encantaría para que tú saques cartas para los signos me fascina mira qué bien con la mejor de las energías ahí van a salir las cartas vamos con Aries a ver saca una cartita para la derecha con la izquierda porque la izquierda está conectada con el ministerio derecho me la pasas a mí y la vamos a dejar ahí esto sería Aries Aries el juicio el juicio ¿te suena el juicio? el juicio es cuando uno resucita cuando uno se renueva cuando uno refresca las energías cuando uno se presenta frente a los demás pero con otra disposición con otra energía con temas a lo mejor que han estado pendientes antes que uno ha podido ir resolviendo y entonces se presenta renovado es un anuncio nuevo que uno hace es algo nuevo que surge dentro de uno entonces esta semana muy importante para las personas que están escondidas que sienten que todavía no han hecho este debut no han salido al escenario no se han mostrado es una semana para que lo hagan para que se decida y lo hagan eso sería para los Aries muy bien vamos con Tauro como nos va a ir a Tauro Tauro el Diablo aquí la gente se asusta pero el Diablo es una carta fantástica como el Orcao también cuando sale el Orcao también el Arcano 13 son cartas que están marcadas por una cosa media negativa pero no es así no esta carta tiene que ver con los instintos es decir que es una semana para expresar los instintos para para que para que estos instintos para dejarse ir en el fondo claro generar algo para crear a partir de un deseo de hacer algo no colocarle con tanta cabeza de repente eso que pasa si es un bajo instinto dale nomás es que un bajo instinto claro es que yo creo que tú te refieres a un instinto que no está del todo aceptado en uno y entonces está reprimido y se expresa mal por eso es que hay que darle un lugar un espacio cada cierto tiempo mientras tengo cabeza tengo corazón tengo cuerpo y tengo instinto también perfecto entonces no reprimirse hacerle caso a los instintos hacerle caso a los instintos oye que el instinto te puede salvar la vida claro un instinto es bien poderoso es un instinto maternal por ejemplo géminis vamos a ir con géminis géminis el loco el loco tirarse a la piscina atreverse ser osado liderarse declararse conto tú al amor si te gusta alguien por ejemplo es el minuto exacto atreverse decir las cosas también que pensábamos no colocarle tanto filtro porque cuando aparece el loco es necesario que entonces saquemos esa parte más espontánea perfecto no nos programemos tanto esto es quemar un poco la agenda de repente o dinamitar el marco que nos restringe no nos permite menos mal que no me salga a mi porque si no sería demasiado obvio a lo mejor hubiese salido otra un poco más centrada claro tranquilízate vamos a seguir con con después de géminis viene cansancio todas saliendo hacia arriba ¿ah? si es que están ordenadas así porque yo no las veo al revés entonces la idea es es mostrar lo más positivo también de cada carta perfecto ¿sí? ahora seguimos con cáncer yo 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 ah bien justo la palabra el sol mira colaboración sociedad unirte con otros sí ya construir algo nuevo pero a partir de esta asociación con otras personas bueno en esta obra de teatro ahora que voy a invitar a la gente esto son 20 personas en el equipo a mí 20 personas oye a eso se nos quiere en la carta en el fondo estás haciendo eso claro hay un personaje que viene y otro lo ayuda a cruzar un río uno viene medio perdido el otro ya sabe y lo ayuda a cruzar entonces en el fondo es colaborar unir la fuerza construir algo nuevo ese sería mira que bien el desafío para esta semana perfecto ahora vamos con Leo el signo de Michael le mandamos un besito le mandamos un besito en casa la justicia hacer los ajustes necesarios sacar de la vida de uno aquello que está estorbando quedarse con lo que sí es necesario y nos da felicidad y en eso ser bien estricto bien determinante exacto sea esta persona que está al lado mío durmiendo me hace feliz no cambia la de pieza este trabajo no me hace feliz sacaba este trabajo tratar de dar los primeros pasos para poder organizar nuestra vida pero identificando aquello que no nos sirve ¿cuánto tiempo lleva tu cortina en el baño Michael? semana y media semana y media pregunta de un Leo ¿es buen momento para tomar decisiones laborales? es un momento para tomar decisiones lo más mental posible lo más lo más racional posible acá por ejemplo los instintos no están tan a flor de piel como ocurre con la carta del diablo acá la cosa es más intelectual más mental ¿verdad? y un poquito más objetiva distanciándose de la situación análisis ¿tienes una propuesta ¿tienes una propuesta laboral atrasa? ¿te lo cuento después de un rato? ay bueno está bien ¿qué le depara el tarot a Virgo, a Libra, a Escorpión y al resto de los signos y si tiene una propuesta no laboral de otro canal es lo que vamos a ver luego de una brevísima pausa comercial ya ven por eso decía contando cómo se viene esta semana para todos los Virgos y además sobre el trabajo Álvaro a la gente no pregunten qué les va a pasar pregunten qué tienen que hacer para que les vaya bien para que puedan conseguir lo que quieran que le vaya bien no están hechas las cosas hay que hacerlas segundo a segundo para eso es esto para hacerlas conscientemente entonces qué tenemos que hacer esta semana para que nos vaya bien ¿pero Virgo? sí Virgo puede tener económicamente de lo laboral materialmente altos y bajos por la carta que está que acaba de salir que es la rueda de fortuna entonces hay que soportar un poco estos altos y estos bajos y tratar de manejarse lo mejor que puedan en esta semana tal vez no se van a sentir pisando suelo firme pero hay una etapa que están terminando entonces asistan ese final de una etapa para abrir una nueva eso es la rueda de fortuna está a punto de cerrarse un ciclo a nivel laboral no necesariamente es despido de trabajo puede ser algo al interior de las actividades que realizan en lo laboral ¿y qué tendríamos que hacer Álvaro? como bien tú dices ¿qué tendríamos que hacer para que en el fondo este cierre de etapa no sea traumático para nosotros? en el fondo poder sacar el mejor de los proyectos primero asistirlo porque si no nos pilla de sorpresa y es más complicado entonces identificar que es aquello que hay que cerrar para abrir un capítulo nuevo y tratar de hacer lo posible para cooperar en esto asistir a este proceso perfecto ahora vamos con Libra mi querido Álvaro Libra Libra la luna conozco esa carta claro bueno o mala esta carta las emociones la imaginación la poesía el amor tiene que ver con el psiquismo tiene que ver con la sensibilidad esta semana puede que estén más sensibles entonces hay que seguir un poco más el instinto hay que conectarse emocionalmente con el entorno ya sea con lo laboral con la familia con las amistades con lo social conectarse emocionalmente con eso escuchar el mensaje de los sueños analizar los sueños escribir los sueños y conectarse con eso no es muy racional esta semana es más surrealista es atípica porque el Libra es bien pragmático es alejado de lo emocional un poco es una lección para Libra probablemente esta semana también conectarse más con lo emocional e instintivo muy bien ahora vamos con el mejor es el que viene el mejor escorpión lejos escorpión siempre los escorpiones dicen eso el escorpión moderarse mira que los escorpiones que son apasionados son intensos cierto claro templanza es templanza es templar es saber llegar a un punto intermedio entonces evitar los extremos también tiene que ver con la flexibilidad templanza entonces hay que ser capaz de claro de ser flexible de poder coordinar con los demás negociar con el entorno me gusta eso lo trato de hacer muy moderada poco pero trabajo químico que hay que hacer ahí tienes que negociar más con el entorno entonces ser más flexible esta semana perfecto y la mano mágica de pati nos trae la siguiente carta que va para sagitario sagitario ay la torre van a decir salió mala pero no es así porque no hay cartas malas en el tarot no hay bueno no hay malo tienen dos lados igual que las monedas entonces la torre es superar los límites ya revisar en que me estoy colocando límites a mi mismo y tratar de ir más allá primero aceptar esos límites en esto estoy hoy por hoy esto es lo que me cuesta esto por mis formaciones hasta donde yo llego pero que puedo hacer para dar un paso más allá entonces salir un poco de este encierro de este edificio de la torre los personajes están saliendo del edificio entonces se expresa algo desde nuestro interior y vas más allá de esas murallas que yo mismo me estoy colocando en el fondo y que los demás me colocan por lo mismo porque me están reflejando entonces puede que la gente que le toca esta carta por signo sienta de que el entorno le coloca estos límites pero son límites propios ojo con eso mira que bien vamos con Capricornio Capricornio el arcano 13 no se llama la muerte originalmente esta baraja muy antigua la pati se asustó no se llama la muerte claro no tenía nombre entonces el tarot no conoce la muerte conoce la transformación por lo tanto el mensaje es transformar cambiar sacar de la vida aquello que ya está caduco que ya no nos sirve ya sean actitudes de uno creencias parejas ropas también exacto o sea a todo nivel en la casa yo también sugiero que la gente revise cajones clóset y saque todas las cosas que ya no se van a usar el arcano 13 es un poco rabioso también entonces si hay rabias bueno rompa un plato pues porque cuál es el problema yo a veces antes me compraba docenas de plato cuando me enojaba lo rompía en la casa es muy terapéutico si de verdad claro porque nunca lo he hecho fíjate si de repente una buena forma de canalizar hay que sacárselo en el cuerpo sino uno que queda en el cuerpo se transforma después en contracción perfecto acuario cómo le va a ir la mano inocente la izquierda la izquierda acuario esta es la última carta de la baraja la meta la realización entonces acuario tiene que concretar algo esta semana tiene que realizar algo basta de ideales proyectos promesas que no al final no hace nada a pedir matrimonio exacto llegó el momento de concretar tener que meter las manos a la masa y hacer el pan en serio nubes todo el tiempo impresionante llegar a la meta realizar algo eso es perfecto concreta entonces acuario y ahora vamos con piscis hay un aroma de lasaña de la locos aquí la estrella sí piscis los pisianos necesitan esta semana encontrar su lugar su territorio dónde puedo realizar la actividad que tengo que realizar por mis potenciales en qué en qué en qué sector del mundo entonces ubicarse en un sector del mundo nosotros por ejemplo acá estamos aquí desde acá estamos comunicando desde acá estamos haciendo lo que sabemos hacer usted dónde dónde lo puede lograr en qué está en el trabajo en el que está está logrando eso le dan el espacio en la casa lo están escuchando buscar ese territorio respetar ese lugar cultivar también un jardín interior porque también tiene que ver con el territorio interior perfecto entonces cultivar ese mundo interior oye quién mejor que un tarólogo conocedor y experto en tarot para que nos diga y nos descifre bien el mensaje que nos trae cada carta para nuestro signo muchísimas gracias Álvaro Santi y ahora sí vamos a la cocina sí o no el olor está demasiado rico tenemos lasaña ya está con nosotros Cristian Pérez eso te quedamos en el papel chiquilla porque ahí tenemos la lasaña que vamos a hacer hoy los ingredientes para cuatro personas Pati vente para acá esto huele exquisito y olvídate cómo va a saber porque Cristian es seco para el relleno ¿qué necesitamos? 200 gramos de pasta de lasaña 400 gramos de carne picada una cebolla y una zanahoria tenemos más hay más ahí viene ahí viene un vaso de vino blanco 4 a 5 tomates 25 gramos de mantequilla 70 gramos de parmesano rallado sal y pimienta y además aceite de oliva extra virgen eso sí y para la salsa bechamel necesitamos 3 cuartos de litro de leche entera 40 gramos de mantequilla una cebolla harina sal y una pizca de nuez moscada molida muy bien hasta aquí Cristian Pérez con nosotros ¿cómo están mi querido? ya está adelantando aquí un poco la salsa adelantamos un poco vamos a tener dos cosas la bechamel lo primero que partimos es con mantequilla y harina eso se llama rudo es una mezcla se derrite la mantequilla se agrega la harina y después de a golpe vamos a ir incorporando la leche ¿y la maicena? ya no generalmente la maicena se ocupa también harto en la casa pero es mucho mejor la harina porque logra más estabilidad ya cebollita y ajo tampoco nada no eso está acá ya claro que es lo que hicimos acá que esto es muy bueno que es que hicimos lo que es el sofrito un poco de tomate cebolla y zanahoria mira que belleza pero lo vamos a destapar tomate, cebolla y zanahoria ¿qué ajo? no, no tiene ajo esta vez podríamos agregarle ajo Cristian ahí primero fue la mantequilla con la cebolla sí, mantequilla todos los productos como siempre todos los productos que están bajo la tierra primero zanahoria y cebolla una vez que ya está bien blandito agregamos el tomate ¿ya? ¿por qué razón se hace tapado? porque como forma presión logra que la cebolla quede mucho más blanda y la zanahoria igual ya quede más suave versus que si lo hacemos destapado que se evapora mucho el líquido ¿ya? perfecto ahora patita tome agregue la carne carne para hacer la salsa de carne por un lado ya tenemos el tomate sal la salsa la pones después sí tú ponle y eso no es el sal en este caso le vamos a agregar ahí está la sal ¿buena para la cocina pati? sí pero ¿estás comiendo carnes pescado? no ¿eres vegetariana vegana? fruta y verduras fruta y verduras nada ¿por qué se canta de soya? no no como soya oye pati y entre tanto sabemos que estáis preparando un musical bueno yo vine a invitar a la gente ¿tenid tiempo a la gente? por favor ¿qué sucede? amigos estoy felices de invitarlos a un espectáculo de teatro musical que se llama pobre Inés sentada ahí ahí estamos viendo imágenes sí esos son los ensayos es un homenaje a los 95 años de vida de la Bélgica Castro y 75 años de trayectoria wow es una nueva pieza de teatro musical a estrenarse el 5 de abril en el teatro Cortartes y voy a regalar ¿cuántas? dos entradas dobles precios convenios estudiantes de 3 mil pesos son solo 5 funciones chiquillos no se lo pierdan es un trabajo muy hermoso con canciones inéditas de Sivikin tú sabes que Alejandro Sivikin fue el letrista de Víctor Jara a mí gratis con la población bueno nada más Jimena Rivas Julio Milos Manuela Yarsun yo oye pati yo vi una foto ahí las caracterizaciones bueno pero muéstralas que amo nos están mostrando las lecturas ha sido un proceso de 5 meses larguísimo yo estoy produciendo y actuando como siempre colaborando en el desarrollo del teatro en nuestro país hablando de los actores que se quedan sin contrato en las teles bueno yo hace rato estoy ¿tú terminaste Vintañero? sí terminé terminé y bueno yo ya me yo ya me di cuenta de la realidad del actor en Chile y por lo tanto estoy dedicada a la producción teatral y a la gestión ¿terminaste el contrato también? oye mira por fa esa foto sí la foto anterior está la caracterización que verdad Pati López no se reconoce absolutamente nada no las caracterizaciones la obra está increíble ¿sabes de qué se trata la obra? ¿de qué? como una familia se destruye por la repartición de una herencia o sea que también tenía que ver con nuestro tema el día de hoy el tema de la plata con una reunión familiar entre hermanas se transforma en una pelea de pirañas es terrible es un gran tema familiar en todas las familias mira mira Pati por favor ¿cuál eres tú? no se adivinen bueno ¿sabes qué? la que adivine quién es Pati López se lleva en la gente ya 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 no lo decimos entonces oye porque está difícil ¿qué quiere que le diga? no se reconoce no se reconoce hay siete personajes ustedes adivinen no te reconoce el pelo tengamos la foto completa la foto completa ahí me dejaron afuera ahí me dejaron afuera ahí está entregando ahí está la imagen completa alguno de esos siete tres cuatro cinco seis siete alguno de esos siete Pati si usted adivina quién es se lleva una de las dos entradas dobles que tiene Pati de cortesía para usted sí quiero decir que en el teatro Corpartes que es un teatro nuevo gigante inmenso que queda a pasos del metro Manquehue es un buen dato eso para la que la gente vaya lo espero el estreno quiero ir quiero ir oye sí qué bueno Yanin vamos a volver acá a la receta porque sabes qué mientras tú hablas lo que hace Cristian se aprovecha y le echa sal siendo que Yanin y a mí nos gusta la sal yo tampoco le he echado sal ponga la sal tenemos que evitar la sal Cristian ya tenemos casi listo vamos a agregar un poco el queso rallado a la salsa blanca se le echa la salsa blanca si nos gusta pero también le agregamos en la parte de arriba entonces que es lo que vamos a hacer ahora vamos a emplatar ya la idea es que la masa puede estar cruda ya entonces vamos a agregar a la masa no se le hace ninguna preparación previa no se le pasa para agua caliente no es necesario porque los líquidos piensen que esto se va a empezar a botar el agua pero si yo quisiera podría hacerlo en el fondo si pero generalmente se desarma mucho entonces Yanin vamos a partir un poco y vas a poner un poco ahí una sola si puede partir un poquito ah como lasañas individuales como lasañas individuales como lasañas individuales si y vamos a ir y lleva la atención que puede ir la salsa primero Cristian si para que no se pegue justamente se le pone primero la salsa pues si no la masa como tiene almidón se va a empezar a pegar con el con la cerámica o sea con la ah con la agrega ya entonces claro entonces ahora que es lo que hacemos agregamos el líquido que tiene la salsa ya tiene que estar bien líquido tiene que haber harto agüita para que se hidrate bien esa pasta y Yanin vamos otra vez otra cartita si mira y con el jugo de la carne y el vapor que se da forma de la salsa se cuece la la pasta claro la lasaña la masa perfecto póngale nomás póngale nomás oye la nueva moscada queda muy rica con la salsa blanca si como al niño pero en este caso claro en este caso vamos a una buena cantidad de oye yo no curaría que es más difícil hacer una lasaña y acá tú has hecho una forma increíble vamos a limpiar un poco los bordes ¿cuántas capas se ponen Cristian? la idea es que podamos poner otra capa más y podemos terminar con boloñezas ah bueno perfecto póngale nomás en este caso hay que apretarlo un poco porque siempre se termina con salsa blanca ok siempre se termina ah si porque la salsa blanca va a gratinar mmm bueno claro o sea es un consejo le ponemos boloñezas entonces vamos a sacar un poquito el borde ajá para que quede relativamente listo oye pati si y con tu dieta higienista higienista ¿en qué consiste la dieta ¿en qué consiste la dieta higienista rápidamente? básicamente el higienismo le otorga al cuerpo lo mejor de lo mejor para su excelente funcionamiento eso saben para qué está diseñado nuestro organismo y nos alimentamos con lo que le hace bien el cuerpo básicamente ya nada procesado nada procesado nada industrializado pocos aliños nada industrializado muerto en la casita mucha verdura básicamente tengo hartos periodos como de desintoxicación que me hacen súper bien pero hay tiempos en los que te permiten otras cosas ¿hay tiempos en los que te permiten otras cosas o es una dieta estricta? si es que en realidad como que como de todo pero muy sano lo que les puedo decir que por ejemplo en este periodo de producción que es yo no me he estresado del whatsapp del computador coordinar en fin una alimentación sana te da mucha energía mucha lucidez mental y en verdad puedes hacer muchas cosas a la vez oye tenemos un tweet antes de poner la última capa porque ya Cristian lo dice hay que terminar con la salsa blanca la pati lópez la quinta persona de la foto la de blanco con un gorrito pequeño al extremo derecho quiero una entrada porfica lo digo pobre Inés pobre Inés sentada bien antes de ser listito y estudia la entrada para el estrés oye tenemos una más o no? si por supuesto tenemos dos hay otra más así que escriban rápidamente chicas mañana vamos a ver el nombre de la ganadora de la segunda entrada porque ya estamos en hora muchísimas gracias a todos por acompañarnos pati gracias por estar con nosotros gracias por ayudarme en el que te amo terminamos la la saña con queso parmesano al horno y le queda exquisito y cuando se come listo hora nos vemos mañana bravo bravo Cristian gracias gracias gracias